El objeto de aprendizaje de esta semana, digamos, redondeará las ideas de dignidad, igualdad y autonomía que las hemos tocado y han estado presentes durante las semanas anteriores. Las hemos seguramente comprendido, pero ahora vamos a redondearlas para dar una idea completa de todo lo que estamos trabajando. Hay dos elementos esenciales de la dignidad humana. Primero, que la dignidad humana es ese valor inherente a todo ser humano. ¿Qué quiere decir inherente? Que el ser humano lo tiene por el hecho de ser persona, de ser humano. Y este debe ser respetado y valorado, ese valor debe ser respetado y valorado por el simple hecho de ser persona. Es como un valor inherente a ser persona, a ser persona humana. De otro lado, la dignidad humana tiene un alcance horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que implica la igualdad de valor entre los seres humanos. Sea cual sea el rango que cada uno pueda desempeñar en la sociedad, su valor como persona es el mismo. Como ya se ha dicho con anterioridad, la dignidad, ese valor inherente del ser humano, esa protección básica del ser humano, es, digamos, protegida a través de los derechos. Los derechos humanos implican esas protecciones a nuestra dignidad inherente, ¿no? Esas protecciones garantizan nuestras libertades. Hay tres tipos de derechos humanos, los derechos fundamentales, civiles y políticos, que garantizan todas nuestras libertades asociadas a nuestra integridad física, psicológica. Están los derechos sociales, que garantizan esas libertades asociadas a las coberturas que necesitamos del Estado, ¿no? Las coberturas básicas en salud, educación, vivienda, empleo digno, entre otras. Finalmente, están los derechos colectivos, que vienen a ser los derechos que protegen nuestras libertades colectivas. ¿Cuáles son nuestras libertades colectivas? Pues, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestro medio ambiente. Entonces, estos tres tipos de derechos humanos, ¿no?, son las que operacionalmente, son los que operacionalmente van a proteger nuestra dignidad, nuestro valor de igualdad, ¿no?, como seres humanos. Entonces, podemos ver cómo estas tres ideas, ¿no?, se relacionan entre sí. La dignidad, como este valor absoluto de igualdad entre los seres humanos. La igualdad, como esa atribución, ¿no?, que indica que la libertad de todos los seres humanos valen por igual. Ninguna libertad está sobre la otra, ¿no?, y la autonomía como esa capacidad, ¿no?, para decidir sobre nosotros mismos y ejercer nuestros derechos y construir nuestro proyecto de vida. Ninguna libertad, ¿no?, como conclusiones podemos decir que la discriminación es la idea, ¿no?, que contiene todos estos tipos de acciones y de prácticas, ¿no?, que van en contra de la dignidad, de la igualdad y de la autonomía, ¿no? La discriminación puede darse en espacios laborales, en servicios públicos, en servicios y espacios privados, pero abiertos al público, ¿no?, en la participación política o en espacios académicos de expresión. Todos estos espacios pueden ser espacios de discriminación, ¿no?, por lo que es importante mirarlos, analíticamente, evaluarlos, para transformarlos en espacios de dignidad, igualdad y autonomía. Con respecto a las personas con discapacidad, esto pasa por eliminar las barreras sociales. Gracias. 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 Gracias.